Nacional, nacional, mi sentimiento azul y negro Con orgullo llevo siempre tu escudo latiendo en el pecho Nacional, nacional, azul y negra sangre campeona Yo por ti muero en el campo, mi nacional de Barcelona En nuestro ADN llevamos grabado sacrificio, lucha y honor Sintiendo siempre tus colores, con humildad, entrega y valor Como leales guerreras, morimos por ti en la hierba Defendiendo hasta la muerte, con sudor la camiseta Nacional, nacional, mi sentimiento azul y negro Con orgullo llevo siempre tu escudo latiendo en el pecho Nacional, nacional, azul y negra sangre campeona Yo por ti muero en el campo, mi nacional de Barcelona Ole, ole, mi nacional de Barcelona Nacional, 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 nacional Nacional, 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 nacional ¡Nacional!